A partir que llegaron los proyectos de agua y sanamiento a las zonas rurales en nuestro municipio, se ha podido educar a la población en salud. Esto ha disminuido las enfermedades en la misma, como la dermatosis, la micosis, la parasitosis. Y ahora somos un municipio cero en malaria, no tenemos malaria. De la misma manera, antes acudían las madres con los niños en episodios de diarrea que terminaban en muerte, hoy no, hoy no se nos mueren los niños por diarrea.